En el Centro de Discapacidad se llevó a cabo el tamizaje con las personas inscritas en el programa A Nutrir. La profesional a cargo, Ángela Cortés, entregó las recomendaciones para los usuarios de los diferentes programas de recuperación nutricional. Inició el proceso de focalización de las madres lactantes y los gestantes que estarán incluidos en el programa Nutrir de la Gobernación de Cundinamarca. El día de hoy hicimos una convocatoria preliminar al inicio del programa Nutrir con el fin de que de poder focalizar adecuadamente a los beneficiarios del programa. Recordemos que este programa es de la Gobernación de Cundinamarca, tiene unos lineamientos muy claros en el cual pide que las personas que se ingresen deben estar bien sea con desnutrición o en riesgo. La forma de hacer una selección rápida de estas personas es mediante la toma de peso y talla. El día de hoy estamos pesando y tallando a las personas que consideran que pueden estar dentro del programa. Nosotros procesamos, analizamos esa información y después sacaremos el listado de las personas convocadas para la entrega del paquete nutricional. Asimismo, la profesional dio a conocer las recomendaciones para los beneficiarios de este tipo de programas liderados por el gobierno municipal. Bueno, uno, la asistencia cumplía y recordemos que la Gobernación de Cundinamarca nos exige la firma de un compromiso en la cual pues las personas se comprometan a asistir a las capacitaciones, realizar las actividades de promoción y prevención y pues llegar al objetivo final que es la recuperación nutricional, bien sea de la gestante, la lactante o el niño. ¡Gracias!